POP IT FOR ME PLEASE HANDS ON YOUR NEEDS CAME UP OUT THE TREE Ok Hay de seri me tengo que Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mi pie Oh, 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 aquí presente como siempre xmonores para esa suscripción y bienvenida a la de suscríbete Pues, si te estoy muy honesta El tuyo me encanta Ay, bebé, qué bonita A mí también me gusta tu pene Amor, no podías decir que tengo pene ULTRA DANIEL 825 Thank you so much for that meal Como, mi actitud, qué? Bueno, tumor Tumor Eh, amor, no le caigo bien No, sí No, sí, sí, es muy Dijo que tengo una actitud de mierda y que mi humor es estúpido y solamente me sigue de 12 años y ojalá me muera Está mintiendo ya Está exagerando Está bien hermosa, Abril Ay, qué pasó Es broma, no dijo nada Ah, yo no lo sé Dije, ya no me calla, bebé Exagerate La mochila gratis Tú la tienes? Obviamente De hecho, nada más me metí un día nada más a comprarla Yo también hice eso ayer Sí Porque si no, no les voy a poder mandarles saludos Esperen No Dame, dame Pero entonces Pues a ver suyo Bien bonito Y mañana nos vemos, ¿ok? Y gracias por haberme acompañado Despídete Adióó, 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 bebé Adiós, adiós 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 Cállate todo lo que tienes Bye chat Cállate el hocico pinche puta Daniel estás en mi stream No en el de tu mamá, tranquilo Cuando la veas ahí si le dices Cállate el puto hocico pinche puta Porque ella es la que le queda Pero tranquilo, yo no me molesto, ¿vale? Yo entiendo que te hayas equivocado Así está cara Ahí está ¡Ey! ¡Milo! 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 ¡Gracias Milo! ¡Gata! Lo he matado en un picazo ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita 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 Dame tu cosita